Música 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 ¡Suscríbete! 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 de tener el destino de Dios en tu vida and the devil is defeated el diablo tan anotado God has a mighty plan for your life Dios tiene un plan poderoso para ti He has a mighty plan for Nicolás tiene un plan poderoso para Nicaragua buenas nuevas buenas nuevas buenas nuevas good news in Jesus' name en el nombre de